En este videotutorial vamos a ver la función Aprende de CSDUPAC. Vamos a abrir el programa. La sección de aprendizaje es la misma en todas las bases de datos, por lo que podemos elegir cualquiera. Elegimos el nivel 2. Ahora se nos presenta la página de inicio. El icono Aprender se encuentra aquí en la barra de herramientas principal. Hacemos clic sobre él para abrir la plataforma de aprendizaje en línea. Aquí podemos ver una barra de búsqueda y fichas correspondientes con los diferentes temas tratados en esta página web. Vamos a empezar por la herramienta de búsqueda. Escribimos, por ejemplo, diagramas de fase en inglés y seleccionamos el primer resultado, que es un documento PDF titulado Aprende sobre diagramas de fase y transformaciones de fase. Podemos ver que el recurso sugerido es un extenso documento sobre cómo leer e interpretar diagramas de fase, que incluye la terminología clave. Se puede descargar o imprimir aquí. Veamos ahora el panel de la izquierda, donde vamos a selección de materiales y a metodología de selección. Hacemos clic en la sección de cálculo de índices de rendimiento. Después del contenido, hay una explicación general sobre lo que es un índice de rendimiento. Debajo tenemos dos ejemplos sobre cómo calcularlos. En la parte inferior del documento, en Ver también, hay un enlace a la tabla de índices de rendimiento donde puedes encontrar un resumen de estos según el diseño y la propiedad que se desee minimizar. Si estamos tratando con un diseño limitado por su rigidez y queremos minimizar la masa, podemos hacer clic aquí. Esto nos lleva a una tabla de índices de rendimiento, que es muy útil si no quieres volver a calcular el índice cada vez. Otra función útil incluida en Aprende son las referencias. Aquí tendrás acceso a las notas científicas que explican los fundamentos científicos detrás de las propiedades de los materiales. También se puede acceder a ellas desde el propio programa, haciendo clic en el pequeño icono informativo junto a cada propiedad. En el siguiente videotutorial veremos las bases de datos avanzadas y las herramientas disponibles en CSU Pack.